En los últimos meses, Glitch y Gooseworks han guardado silencio sobre The Amazing Digital Circus. Por ejemplo, no hemos visto ningún teaser ni ninguna respuesta relacionada con el show. El segundo episodio de The Amazing Digital Circus se lanzó hace dos meses, lo cual no es mucho tiempo. Pero considerando el tiempo que generalmente pasa entre episodios de Murdered Drones, uno esperaría al menos alguna noticia sobre el próximo episodio de The Amazing Digital Circus. Además, teniendo en cuenta que el episodio 2 de The Amazing Digital Circus salió el doble de rápido que los episodios de Murdered Drones, es extraño este silencio. Pensaba que el episodio 3 de The Amazing Digital Circus podría salir en julio, pero dada la falta de noticias, creo que podría haber un retraso con el episodio. Tiene sentido que Glitch quiera lanzar el episodio 8 de Murdered Drones antes del episodio 3 de The Amazing Digital Circus, porque el episodio 7 de Murdered Drones se lanzó hace unos meses y también sabemos que el episodio 8 será el episodio final de Murdered Drones. Así que estoy asumiendo que terminarán Murdered Drones y luego se enfocarán en The Amazing Digital Circus. Tal vez estén tomándose su tiempo para perfeccionar todo para el gran final de Murdered Drones, y de esta manera podría mantener el entusiasmo por más tiempo. Tal vez Glitch quiera mantener el hype, ya que están creando expectativas con el tráiler del episodio 8, y la gente está esperando ansiosamente. En cuanto a Gooseworks, ella publicó un tuit recientemente donde mencionó, Tengo que decirlo, pero probablemente no volveré a abrir mi Tumblr Ask Box. Siento que ya he dicho demasiado sobre el show, y más respuestas significan más espacio para que se malinterpreten. Así que por ahora, la respuesta a todas las preguntas es, tendrán que esperar y ver. Tiene sentido que se esté alejando de responder todas las preguntas en Tumblr. Fue divertido mientras duró, porque gracias a sus respuestas pudimos aprender muchas cosas sobre los personajes que nunca se mencionaron en el show. Ahora, el equipo de Glitch y Gooseworks están trabajando en The Amazing Digital Circus. También vimos en el tráiler que recibimos antes del tráiler del episodio 2, que están animando a los personajes y las ubicaciones mucho antes del lanzamiento. O tal vez solo lo hicieron para el tráiler, pero voy a asumir que han estado trabajando en ello. Gooseworks también confirmó que los guiones para los episodios 3 y 4 ya están escritos, por lo que no habrá modificaciones ni en cómo avanza la historia ni en cómo se desarrollan los personajes. También confirmó en el panel de Momocon que los actores de voz ya han grabado los episodios 3, 4 y 5. Esto probablemente significa que la animación básica de estos tres episodios ya está hecha, porque solo tendría sentido hacer la actuación de voz después de que las animaciones estén listas. Aunque podría estar equivocado. Lo más probable es que queden algunas cosas pendientes en el episodio 3 en las que aún están trabajando, como la banda sonora y el render final de la animación. Pero supongo que tendremos que esperar y ver, porque hasta ahora solo estamos esperando sin ver nada nuevo. Pienso que tal vez quieran tener los episodios listos más o menos al mismo tiempo. Por ejemplo, lanzaron el episodio 7 de Murder Drones y luego, casi de inmediato, lanzaron el episodio 2 de The Amazing Digital Circus. Así que, si el episodio 8 de Murder Drones realmente es un gran final y tienen que hacer un episodio 3 de The Amazing Digital Circus, supongo que están tratando de tenerlos listos uno tras otro, aunque eso llevará tiempo y luego los lanzarán seguidos. Cuando terminen Murder Drones por un tiempo, podrían enfocarse por completo en The Amazing Digital Circus y lanzar esos episodios en un periodo de tiempo más corto. Como sabemos, el episodio 8 de Murder Drones está muy cerca, puesto que Glitch, aparte de lanzar el tráiler final del último episodio, está lanzando cada vez más imágenes filtradas de este nuevo episodio. Recientemente publicaron esta fotografía que dice It all ends soon, que significa que todo terminara pronto. Esto nos podría estar avisando de que el episodio final de Murder Drones será lanzado en los próximos días. Además, como el episodio 8 de Murder Drones saldrá a mediados de agosto, esto retrasaría la fecha de lanzamiento del episodio 3 de The Amazing Digital Circus hacia finales de agosto, o tal vez incluso septiembre. Un suscriptor comentó en uno de mis últimos videos una teoría muy interesante que nos podría darnos una pista sobre la verdadera fecha de estreno del episodio 3. Este suscriptor se llama Stormnator123, que dice Miren, el episodio 7 salió el 29 de marzo, y cinco viernes después, el 3 de mayo, salió Circo Digital, episodio 2. Por lo cual, después de este estreno del 23 de agosto, tendremos que esperar hasta el viernes 27 de septiembre. Allí ya habrán pasado esas cinco semanas y se podría estrenar el episodio 3 del Circo Digital. Veo lógico que lo saquen a finales de septiembre, ya que de esa forma entraría Digital Circus al Halloween, debido a que la siguiente aventura es la casa embrujada. Bueno, creo que esto es algo que definitivamente puede pasar. En cuanto al episodio 3, lo poco que sabemos podría darnos una idea de cuánto tiempo podría tomar su producción. No tenemos mucha información, pero sí sabemos un poco, como el hecho de que se centrará en Kinger y Zubel. ¿Por qué Gooseworks compartió esto en su Twitter, donde publicó la lista completa de los próximos episodios y los personajes principales de cada uno? Es interesante ver a Kinger y Zubel emparejados, ya que parecen no tener nada en común. Zubel es una persona muy tranquila, mientras que Kinger casi parece tener esquizofrenia. Con nueve episodios planeados y los personajes principales de los últimos tres episodios aún sin revelar, me pregunto por qué decidieron centrarse en Kinger y Zubel en un solo episodio, especialmente cuando podemos suponer que probablemente nadie va a abstraerse ahora. No tendría mucho sentido en mi mente, pero por otro lado, Gooseworks podría hacerlo y sorprender a la audiencia. Tal vez este sea el motivo por el que el episodio está tardando más en completarse. Trabajar con estos dos personajes podría ser un poco complicado, ya que son literalmente opuestos. Lo que estoy asumiendo es que podríamos ver la trama dividida en dos durante el episodio, como si nos enfocáramos en Kinger en un momento, luego en Zubel, y así sucesivamente, alternando entre ellos. Esto implicaría crear dos ubicaciones diferentes, lo que podría ser todo un desafío. Quizás en el episodio 3 haya un dúo cómico en algunos puntos, donde Zubel diga una cosa y Kinger haga lo contrario, o tal vez se revele algo sobre su pasado. Además, es interesante que veremos mucho menos de Jax en los próximos episodios, y tiene sentido que finalmente nos enfoquemos más en los otros personajes que vimos menos en los episodios 1 y 2, como Kinger y Zubel. Por ejemplo, la única información real que sabemos sobre Zubel es lo que Gooseworks compartió en Tumblr, como que Zubel solía ser tatuadora, lo que nos permite especular sobre su pasado, pero realmente no sabemos mucho más. Será interesante ver más sobre la personalidad de Zubel, así como la de Kinger. Sabemos que Kinger a veces está un poco loco, así que me pregunto qué pasa por su cabeza. Sabemos que ha estado en el circo más tiempo que los demás miembros actuales, y es un misterio cómo se volvió loco, o si siempre lo estuvo. Espero que no tengamos que esperar mucho más para saber qué va a pasar en este próximo episodio, porque estoy impaciente. Quiero ver el próximo episodio, al menos el tráiler, sin embargo, por ahora, debemos esperar el estreno del próximo episodio de Murder Drones, que asumo saldrá en unos días. Entonces, si todo sigue su curso, podríamos recibir el tráiler del episodio 3 de The Amazing Digital Circus a finales de agosto, y luego el episodio 3 podría lanzarse a mediados de septiembre o casi a finales de septiembre, como nos dijo el suscriptor. Pero por ahora, tanto Glitch como Gooseworks han desaparecido completamente del mapa. Esto podría deberse a su nueva comunidad llamada The Glitch Inn, aunque no puedo decir mucho sobre la información ahí, porque ni siquiera estoy en ella. Así que, en este momento, me baso solo en la información pública que tenemos y parece que ambos han guardado un silencio extremo. Todo lo que podemos hacer es especular sobre lo que podría suceder o cuándo sucederá. Sabemos que Glitch está trabajando en un tercer show llamado The Gaslight District y este show podría ser muy difícil de animar, ya que están literalmente empezando desde cero. Al igual que el piloto de The Amazing Digital Circus, que probablemente tomó mucho tiempo, este nuevo show también podría requerir bastante tiempo, lo que retrasaría Murder Drones y The Amazing Digital Circus. Trabajar en tres shows diferentes al mismo tiempo podría ser demasiado. Comenta este emoji si llegaste hasta el final y un saludo a Elizabeth Álvarez y a nuestros otros miembros que se unieron al canal. Recuerda que si tú también quieres ser saludado en los próximos videos, debes dar clic en el botón Unirse y hacerte miembro del canal.